Si bien el show ya lo dejé hace muchos años, he tomado la decisión de salir a la luz solo para dar mi versión. A todos los dibujitos que ya hicieron la edición, ya nos veremos pronto en que... Ahora quiere ser streamer. Ahora quiere ser streamer. Escucha, prende stream calvito y te voy a ganar suscripciones, para que tengas plata en vez de estafar, man. Yo escuché que mañana irán al ginecólogo y a comprobar el tiempo. Felicidades, una franca. Son las primeras en ocurrencia. Y suelta que la viven, pero bien, ¿no? Ay, Dios mío. ¿Qué tal, chicos? Un saludo de Sonidas en la franca. Para toda la comunidad de Barbie Flowers. Gracias Barbie por dejarme en el Discord por Instagram. Gracias por seguirme por toda la tarde, de verdad, chicos. Ustedes son lo máximo. Ahora quiero hacer una aclaración con respecto al tema que está sonando. En primer lugar, nunca está fea la hermana de Renato. Yo le vi un suplemento de por... ¡¿Y LE DIO?! Lo cual es como todo vendedor, eleva el precio para ganar un marketing. ¡¿Y LE DIO?! La diferencia. Segundo, no enamora a las chicas para sacarle dinero. Yo sé que ustedes pueden investigar. ¡Oye! ¡Qué mentiroso, mano! Así, hazlo. Es para llamar a mi hermana. Le vendí un suplemento que nunca le entregó, mano. El marciano, dos meses, mano. Dos meses y mi hermana estaba llorando y tuve que ir a meterle... ¡Puncha tu madre! Darles. Así que por más del mundo he hecho eso, ni hago eso. Papi, escúchame. Cuando prende stream, dile... Es más, ni siquiera le pregunten a mí. Pregúntale a Antaurus a quién es... Pregúntale a la rata a quién es su sexo este pelado la ha pulseado. Pregúntale a la diabla si este pelado la ha pulseado. Este pelado tiene un fetiche con estar con las mujeres que otros han estado, ¿me entienden? Fetichista, espemano. Con respecto a ti... Pregúntale a Antaurus y pregúntale a la diabla. Pregúntale a la diabla, diabla. En Berlí, sí la conocí. Sí hemos salido, pero nunca como pareja. Hemos ido a conciertos, a tomar, al circo incluso, pero nunca ha sido pareja. Siempre me he comportado de la manera más caballerosa. Y ella lo puede corroborar. Ahora, no sé por qué... ¡Sí, me la caché! ¡Y! El perro tiene odio, rencor, sentimiento, no sé por qué. ¿Cómo no te... Si mi hermana me llamó llorando, hermanito, que no sé qué hacer con Alexander, que no me responde, no me entrega lo que le he comprado, ya pasó dos meses, por favor, ayúdame a recuperar mi plata, pelado concha de tu... Hijo de la... Porque también paré una... Estafaron a una mujer y hacéla llorar, pelado de tu... Por eso te tengo... Llega el pincho, si has estado con Quinte, la has salido, si la has pulso a la diabla, a la flaca de mi... Me llega el culo. La verdad es que cuando te metes con mi familia. Y también cuenta, peladito, cuando perdas stream, cuenta esto. Di, sí, le vendí un suplemento a su hermana de Abraham, no le entregué varios meses, luego Abraham vino con su caos en una moto a mi jato con fierro, porque fuimos con fierro, con mi caos en un colocho, y mi papá salió, le dijo que no estaba, y a los días le devolví su plata a su hermana. Cabro, pelado cabro. Eso también quiero que digas. Porque fui hasta la puerta de su jato, este pelado cabro. Y dijo, ay, mi hijo dónde está. Pelado pato. ¿Qué? Renato me tiene odio, rencor, resentimiento, no. ¿Cómo no voy a tener odio a un huevón que ha estafado a mi hermana y le hizo llorar a mi hermana, hermano? ¿Cómo no? Está de suma... Ay, me fucking... No sé por qué. Una colaboración, Marvin Flowers. Yo sé muchas cosas de ti, que de hecho a toda la pareja, si es que has vuelto con ella, me contó, pero por respeto a ella y por la confianza que me ha dado, no las voy a decir. O sí debería. O sea, ¿qué le puede decir de mí, hermano? ¿Qué cosa tengo que ver yo, hermano? ¿Qué le va a decir, hermano, el calvito? ¿Ese calvito? A ver, escúchame. Este todo es un plan. Este es un plan del calvito porque el calvito... Ustedes tienen que entender algo. El calvo es pendejo. ¿Cómo es un calvo pendejo? Ha dicho, me meto con la flaca y quinteca, bueno, su ex, para luego él me menciona, se acuerda de mí, lo que dice su hermana, luego yo ganar seguidores, streamear o darle publicidad a mi marca. Pelado pendejo, pendejo. Los viejos son pendejos. Pero bueno, ¿qué se va a hacer? No sé qué le habrá dicho Kim de mí. La verdad ni me interesa, hermano, lo que él haya dicho y no me importa, hermano. Simplemente no me importa. Que haga una colaboración con Barbie normal también. O sea, es más, no, con Barbie, puta, pues la guay es que vas a tener que ver a mi hijo. Ahí te vas a morir porque si tocas a mi hijo, si algún día lo cargas, te desaparezco el mundo. No, con Barbie no creo. Porque no, pues, hermano, imagínate que estaba con Bárbara y va a tocar, va a cargar a mi hijo, está huevón, hermano, ahí sí lo desaparezco. ¿Con quién, hermano? No, con Bárbara no, pues. Háblale, escúchame, peladito. Háblale de nuevo a la diabla y ruégale como le robás para salir todo. Ruega. Ruegale, peladito. Pero a Barbie no, a Barbie Flower no, hermano. No vale la pena, pues. A ver, ¿qué dice? Tu ex y tu peor enemigo se van a juntar, gorda. ¿Ahora qué vas a hacer? Yo no puedo hacer nada, hermano. Yo, como les digo, yo no tengo nada en contra ni de él ni de nadie. Simplemente me hierve la sangre cuando el Gonzalo va a hablar de mí o de otras cosas, hermano. Porque ya les dije, hermano. Y esa ya mi hermana les dijo. El huevón, como dice, le vendió un producto. Ahora, cuando prende stream o lo que sea. Porque a partir de mañana yo no voy a ver nada en ningún streamer ni hacerle caso a nadie ni nada. Cuando él prende stream, pregúntele. ¿Es verdad que has pulseado a la ex Dantaurus? ¿Es verdad que has pulseado a la diabla cuando dejó de salir de Quinteka? ¿Es verdad que has pulseado a la ex de tal? Pregúntele, dígale. ¿Es verdad que le vendiste suplementos a la hermana de Quinteka y no le entregaste como dos meses que Renato llamó a su hermana? Y Renato fue con un colocho a tu jato y mandaste a tu viejo. ¿Qué? ¿Es verdad que Quinteka fue a tu jato a buscarte y no saliste y se apuntaste a tu viejo? Y al día siguiente o a los días le pagaste a su hermana. Pregúntele todo eso. Yo no miento, hermano. No tengo por qué mentir ni nada. Pero como les digo, ¿por qué le tengo cólera a mano? Porque a cualquier persona que se mete con mi familia, hermano, lo voy a detestar siempre. De verdad. O acaso ustedes vieron que cuando la primera vez que Kim salió con un chico en un live que estaba en vivo y estaba subiendo un carro, yo me molesté o le hablé o le dije algo o hablé mierda de él jamás. Porque yo considero que una persona soltera puede meterse y estar con quien quiera, hermano. Así como yo puedo estar con quien quiera. Nunca, hermano. Pero eso es lo que quiero que entiendan. Que dicen, si el pelado es pendejo, te ganas una rica denuncia ya que sale de tu propia boca. Pero ¿de qué me va a denunciar? Si le he estafado a mi hermana y he buscado buscarlo con un colocho que era mi causa. Maquinados, ¿qué hay? Que denuncie, hermano. Me llega el pincho. Denúncie. Y... 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 Es más, la compañía de la comisaría. A ver, ¿qué dice? Gente, tenemos a chataria. En fin, tengo sueño. Tengo sueño. A ver. Gordito, dámela. Buenas noches. Buenas noches, tiburoncito. Te quiero mucho. Buenas noches. Voy a descansar, hermanito. Bueno, gentita. Ahora sí, los quiero mucho. Espero que de verdad mañana se porten bien. Recapaciten. Y hoy día voy a meditar. Cuando me vaya a dormir, voy a estar tranquilo. Los quiero mucho. Me voy a mi camita. Voy a echarme. Cuídense. Mañana prende string al mediodía, ¿ok? Mediodía, prende string. Mañana hay contenido. Vamos a hacer la verdad en Huaycán. Les digo algo. Esto de acá es muy... ¿Cómo se dice? Se puede cambiar estos planes. ¿El por qué? Porque van a ir temprano a confirmar si hay señal. Si no hay señal, vamos a cambiar los planes y haremos otra cosa. Pero mañana van a ir temprano, antes de que nosotros vayamos, a ver si hay señal en otros lugares. ¿Ok? Y nada. Cuídense. Quédense tranquilos. Las personas que se portan mal. Se van a ir bañadas. Nada, pues amigos. Cuídense, voy a dormir. Y es tarde, ¿eh? Será 1 de la mañana. Los quiero mucho, ¿eh? Cuídense. Besito para todos. Usted lo hará un... No.